Un total de 11 personas resultaron lesionadas o con diversos golpes al registrarse este choque por alcance entre dos camiones de la misma ruta en la zona norte de la ciudad. Este accidente sobrevino cuando uno de los operadores estaba circulando a velocidad inmoderada, no se pudo detener, derrapó sobre el pavimento mojado a causa de esta llovizna y los hechos ocurrieron ahí en la avenida La Esperanza, la calle Bernardo Rivaldivia, en la colonia Fomerrey 96. Elementos de Protección Civil Municipal y del Estado acudieron a auxiliar a los lesionados en conjunto con paramédicos de la Cruz Roja. Nuevamente, los protagonistas de un accidente vial son estos camiones urbanos, le presentábamos uno apenas hace menos de 10 días, donde dejó también 22 lesionados y ahora con estos cambios en cuanto a la temperatura y las condiciones climatológicas, donde ahí está ligera llovizna, es donde más se presentan los accidentes, así que exhortamos no solamente a los conductores de los autobuses, sino a la población en general a conducir con mucha precaución, a respetar las leyes de tránsito, a ceder el paso, a ser empáticos y sobre todo mucha paciencia para evitar estos percances.